Take my love, I want my love, get my love Take my love, I want my love, get my love Ya hemos recorrido 6 países El Fitness Boy World Tour 12 meses, 12 países Para demostrar que el mundo no engorda y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo Lo dije, no he cambiado, he crecido Y con ello mis sueños cada vez son más grandes O te comes el mundo, o el mundo te comerá a ti Muy buenas a todos, nos encontramos en Rio de Janeiro, top 9 del TCB World Tour 12 meses, 12 países, lo estamos consiguiendo Hoy ya nos iremos disparados hacia México El stop número 10 y nos encontramos aquí con Pablo Un auténtico crack que nos conocimos pues como por casualidad prácticamente cuando estuve en Florianópolis Que estuve en un mastermind donde habían pues personas que habían emprendido su camino Cada uno dentro de su campo Pablo lo ha hecho en el sector del CrossFit Este es su box y ahora nos va a contar un poquito quién es y qué son los máximos resultados que ha logrado Porque son impresionantes Así que creo que es el que entere que hablar ahora Para que veáis un poquito qué es el CrossFit Cómo lo vive Y sobre todo nos vais a entrenar bien duro Ya que ya hemos entrenado, ahora estamos haciendo una entrevista final Pero va a merecer la pena Porque hay gente tumbada en el suelo que no se puede aguantar Yo tengo en la espalda que no me puedo aguantar Así que bueno, Pablo Si te quieres presentar con portuñol o en inglés ¿Qué prefieres? Ok, Pablo tengo 26 años 26 años ¿Qué es el CrossFit Games para que sepan? El CrossFit Games es como el World Cup para el CrossFit No, el FIFA World Cup, pero solo para el CrossFit Como lo máximo que puedas conseguir Lo máximo que puedas conseguir Sí, lo máximo que puedas conseguir En el CrossFit Y yo fui el primer brasileño a conseguirlo ¿Qué hay que hacer para conseguirlo? Para hacer los CrossFit Games Tienes que, primero, ir al Open Hay una cualificación online Que como casi todos los CrossFitters del mundo competen Así que para mí, tengo que estar en los 25 años Bestos en Sudamérica Así que todos los atletas en Sudamérica Tienes que estar en los 25 años Para hacer los regionales Los regionales son solo Brasil El Open El Open El Open El Regional No, los regionales son para toda América Ah, toda América México 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 En Sudamérica Y en Sudamérica Los 25 primeros van al CrossFit Games No, los 25 van para los regionales Ah, regionales Y los regionales Sí, solo el campeón Va a ir al CrossFit Games Vale, vale O sea, fuiste de los 25 de Brasil De Sudamérica De Sudamérica Son 40 Cuarenta Cuarenta personas De todo el mundo Van a los CrossFit Games Así que imaginaos La máquina que tenemos aquí Muscularmente Eh ¿Cuál es tu frase de motivación? Que más Te levanta cada mañana con más energía Ah Me gusta mucho ¿Por qué te gusta CrossFit? ¿Por qué? ¿Cuántos años haces que practicas CrossFit? Surdónde Usted Eh Estoy haciendo CrossFit Desde 2013 He empezado 6 años CrossFit Para Me�� mejor El fútbol No el sábado El fútbol Como el rugby ¿Sí? Ehh 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 ¿Tienes cuerpo de rugby? Sí Ehh ¿Cuánto pesas? Eighty-seve 87 kilos, y es un poco más bajo que yo, imaginaros. Ahora actualmente él es empresario, porque esto es tu box de CrossFit. Yo tengo 2 unidades de Cross Box de CrossFit, acá en Rio de Janeiro. Y eso es. Ahora soy profesional en CrossFit. Después de los regionals, empecé a recibir dinero para los sponsors para enfocarse en competir en CrossFit. Os invito a seguirle por Instagram, que os lo pondré en la descripción. También trabaja con muchas marcas que le patrocinan para que se pueda preparar, ya que imaginaros el mejor de Brasil en CrossFit, pues tiene que estar lo mejor bien tratado para que esté bien físicamente y pueda rendir, dar resultados. Y algo que me ha llamado la atención antes hablando con él, es que mentalmente tu motivación no es como quiero ser el número uno. Es como quiero ser... El mejor persona. No es en plan quiero llegar otra vez. Porque el CrossFit Games fue su primer campeonato este año, pero este año dice que quiere ir para mejorar, pero no como quiero ser el número uno para ser mejor. Poquito a poquito. Sí, sí. Step a step. Ah, esa es mi frase. Ah, sí. Es como... no. Ah, me gusta el de Rocky Balboa. Un paso, un soco, un round. Cada vez. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Un paso. Un paso, un soco. ¿Un soco qué es? Un punch. Ah, un paso, un soco. Un round. Muy bien. ¿Qué es el CrossFit? ¿Cómo lo defines desde tu perspectiva? Más allá de lo que todos sabemos que el CrossFit es para trabajar por el grupo muscular, músculos grandes, medir a través de resultados en diferentes ejercicios. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo es para ti? Ah... Mi perspectiva sobre el CrossFit es que... es un sport para todos. Como... todos los que quieren... como... 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 tu peso corporal. Tu peso corporal. Hacemos eso y después, cuando se tiene un poco más de práctica, eh... enseñamos más la técnica de los movimientos de gimnástica y weightlifting para que consiga progredir, devolver. No, progresar, evolucionar. Entonces, para ti, el CrossFit primero es tener condición física. Sí. Para todo en la vida. Luego técnica. Luego técnica. No es técnica y condición física. Es como la vez. La técnica más básica, como... 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 la đã comprimida... y luego... dandoолодado... y... y... Seguimos... en tornes... tenemos... en tornes... y... hence... lo que aprem мет kurter... lo que ejercicios habías teser en el CrossFit, de cómo haces teser son yo? Depende de la competición, es totalmente conocido. ¿Ah, realmente? Sí, es parte de la crossfit. No, no sabía eso. Cuando estamos competiendo en el nivel superior, ellos quieren testar en el conocimiento. Porque es como la crossfit está mejorando para el conocimiento. Así que tengo lo que hago para otras cosas. Tengo que correr con un vestido en la carrera de obstáculos, en la marina de obstáculos. Era súper raro. Con un vestido de peso. Sí, con un vestido de peso. ¿Cuántos kilos? 9 kilos. 9 kilos. Como... Es casi como el peso de los militares. ¿Y trabajando? Durante la carrera de obstáculos. ¿Cuánto tiempo? Fue 18 minutos. Fue raro. Eh... Hemos probado algunas cosas extrañas. Como... En los jugadores, hemos probado... Es como un rollo de compresor. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Tenemos que probar esto, como una rodilla. Fue super raro. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son tus marcas? Por ejemplo, una sentadilla, una repetición, ¿sabes? Ah... 215. ¿215 kilos? Con barra, todo. Sí, sí. Con barra. Una repetición. Eh... Para deadlifts, como... 250. 250, peso muerto. Sí, sí, sí. Y... Y... ¿Prest? ¿No haces? ¿Prest? Eh... ¿Para máxima? ¿Como... ¿Solo military press? ¿Tumbado? No, no. ¿De pectoral? O sea, de chest. Oh, chest. Ah... 155. 155. Para bench. Sí. Unos... 45 kilos más que yo. Actualmente. Aunque ahora he viajado de yo este año, que tantos viajes, la verdad es que la condición física... La condición física, si no entrenas día a día... Sí, sí, va. Antes le he preguntado, y él me ha dicho que hace un test de ver cómo mejora su condición física. Aproximadamente cada seis meses, porque ahora mismo ya pues está en un nivel que poder mejorar un poquito, tiene que seguir unas pautas súper rigurosas. ¿Cuántas horas al día entrenas? Eh... Tres a cinco. ¿En tres o cinco horas? ¿En cinco horas? ¿En cinco horas aquí en el boxeo? ¿En dos o tres sesiones? ¿Tres, a veces? A veces tres. Como se acorde a super cero... ¿Tú eres tu entrenador, eres tú? Solo, solo. ¿Tú? Solo. Ahora sí. He hecho como un entrenador de triatlón, para ayudarme en las cosas monostructurales, como correr y nadar. ¿Pero vas al fisioterapeuta, fisio...? Ah, sí, sí. Vale, vale. Un poco... ¿Médicos tienes también? También. ¿Te hacen pruebas médicas? Tengo una equipe, pero para entrenar, la parte física... ¿Tú sí? No, solo. Solo con los chicos que estaban entrenando con nosotros. Vale, porque en CrossFit Games yo también lo he aprendido hoy, que se ve que también en la competición puedes ir como un equipo y uno hace el relevo al otro cuando uno termina, o los dos lo hacen a la vez. Y son diferentes formas también de competir y es tu nuevo reto ir a CrossFit Games con equipo. Sí, para este año... Bueno... Voy a intentar hacerlo como un equipo. Porque ellos han cambiado un poco las formas de ir a CrossFit Games. Han cambiado un poco. Así que este año voy a intentar hacerlo como un equipo. Y, como... tener más experiencia y hacer mi comeback como un individual. ¿Qué ganas en CrossFit Games? Si eres el ganador, ¿cuál es el precio? ¿El premio? Creo que es... 275.000 dólares. 275.000 dólares. Los tres primeros tienen un premio. Los cinco. Los cinco primeros. ¿Qué país ganó? Para el menino, para los hombres es USA. Ganó USA. ¿Y qué edad? Para las mujeres es Australia. 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 Los países más top de CrossFit me ha comentado que eran Canadá, Australia y Estados Unidos. Entonces crees que entre los diez primeros y entre el... en tu primera vez, que quedaste 37 de 50, que ya está súper bien por ser la primera vez. ¿Qué tienes que mejorar para este próximo año? ¿Cuál es tu objetivo a mejorar? ¿En qué capacidad? Para mí, estaría mejor en las cosas de la condición. Y las cosas muy raras. ¡Resistencia es muy rara! Es muy difícil de entrenar con barbellos y dumbbells y eso no es muy difícil, es común. Pero en CrossFit Games tienes que hacer las cosas con sandbags, tienes que pulgar la compresión. Sí, exacto. ¿Qué porcentaje crees que influye en la mente? Creo que 80%. 80% es mental y 20% preparación física. ¿Tú haces preparación mental con motivación, psicología o reflexión? Yo creo que el fútbol me ha hecho con una mentalidad muy buena, de mucha confianza. Pero he hecho un acompañamiento con un profesor que está en ayudar con coaching y todo eso. Creo que es una gran diferencia. ¿Y qué te dices a ti mismo cuando a veces piensas de no voy a poder mejorar o no voy a poder mejorar tanto como me gustaría este año? ¿Tú a ti mismo cómo te hablas? Creo que tienes que... Cuando estás desmotivado, todos somos humanos, tenemos energía, sube y baja, desmotivados, desmotivados... ¿Cómo te motivas tú a ti mismo? Creo que todos tenemos las altas y bajas. Cuando estás desmotivado, estás probablemente enfocado en otras cosas. Y si ahora hay algo más importante para ti, tienes que aceptar que estás más enfocado en otras cosas. Y hacer que otras cosas funcionen. Y quizás intentas mantener el ritmo en el crossfit. No sé lo que estás pasando. Pero tienes que tratar de mantener esto. Pero, ¿sabes? Tienes que gastar tu energía en algo que para ti, ahora, es más importante. Así que eso es lo que está sucediendo para mí. Estoy tratando de ser más profesional sobre todo lo que no es solo entrenamiento. Así que eso es lo que he elegido. ¿Como qué? ¿Como qué, por ejemplo? Estoy tratando de hacer algunos productos de infoproductos. Por eso estabas en el Mastermind. Sí, exactamente. Estoy tratando de ayudar a la gente, no solo en mi gym, pero en mi gym, ¿sabes? Rear más personas con la mentalidad de crossfit. Al final es intentar aportar lo que una persona construye, ¿no? Que es un poco también el proceso en el que yo estoy. Y por eso coincidimos allí. De poder aportar tanto valor como tú te has aportado a ti mismo para poder conseguir los resultados que en su caso ha conseguido. Y toda la gente que le sigue y para él es una inspiración, él es una inspiración para ellos. Pues el poder crear algo, que para eso faltan muchas herramientas, conocimiento y un sistema para poder llegar realmente de la forma más útil a esas personas que de verdad están dispuestas a invertir en ti o en invertir en mí. Y creo que es lo mejor que se puede hacer para dejar un legado en el mundo. Exacto, exacto. Bueno, pues ahora veréis un poco el entrenamiento que hemos estado haciendo. Yo creo que ha sido súper interesante esta conversación, así que espero que comentéis debajo, que os suscribáis, que le dejéis un like al vídeo, que le sigáis y me comentéis pues qué os ha parecido, qué parte es más interesante. Vamos a ver el entrenamiento, que pues estamos así de sudando. Él luego va a volver a entrenar, yo luego me iré hacia México. Así que vamos a ello. En serio, hice mucho, creo que me están cogiendo bastante las gamas. Pedro, tú que tenés un crossfit, un box de crossfit, creo que vendré a entrenar contigo. Vamos a ver por ejemplo, porque os voy a enseñar un poco el box que tiene aquí montado, porque la verdad es que hay muchas cosas y me gustaría que supierais de qué tratan. Por ejemplo, las anillas, ¿para qué sirven? Las anillas si hacemos movimientos de gimnástica, como muscle ups. Yo nunca he hecho una muscle up en la barra así, en las anillas no. Ahora lo probaremos. Vamos a ver. No, no, no. No, 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 no. Seguimos. ¡Uff! No, intentaré... Mejor. Ahora... Te enseñaré... este año. Lo haremos, eh. Lo lograremos. Lo haré. Lo haré. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Comenta de abajo. ¿Me saldrá o no me saldrá ahora? No, no. Vale, ahora aprenderemos a hacer el swing. Se llama el balanceo. El balanceo. Música 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 para que os hagáis una idea todos los deportes que él practica a pesar de hacer crossfit como nos tenemos una rutina pero no es una rutina una rutina chata una cosa repetitiva como hacemos dos veces la semana natación biking una vez la semana una bicicleta y nosotros carrera carrera por la montaña por las montañas tenemos una rutina pero una rutina muy diferente muy variada que es lo que te hace desarrollar con diferentes capacidades y sobre todo para mí lo más importante disfrutar es dar frutos que es cuando terminas te sientes como wow que bien que lo he cumplido y no te ha supuesto apenas un esfuerzo empezar a hacerlo porque realmente es algo distinto de lo que hiciste ayer y no es cada día pues algo parecido y así siempre aprendemos algo a veces gimnasios o sea a veces más barras más interesante y no procesa aún no ha llegado a brasil ya sabéis 13 de 10 descuento process on fire pues bueno espero que os haya gustado el vídeo como veis todo al final se acaba consiguiendo como dice en la pared ahí habrá que sacrificarse ese es el precio pero habrá que llevar el cuerpo al límite y aquí lo podéis ver que estamos llegando el cuerpo al límite pero eso simplemente porque con el sudor y por el por el magnesio pues que no ha utilizado suficiente pues si no no hubiera pasado que se hubiera levantado un poco la piel it's been a pleasure man yeah i wish you the best you will do like kill it this year in the crossfit game and sure yeah more with the good team you have now like it gives you more energy right yeah for sure so last tip for the people that wants to stay fit like what would you tell them stay fit because or something to the audience like something to learn that you think that you can share fitness not about just a week or a month it's like consistence so take you like a it's like a big picture yeah it's not like today i have to train oh i don't want it's a big picture find something that motivates you that you can keep for a whole year and you see the results you don't need to go to crossfit or go to the gym you can do like walk run you can do whatever you want samba samba for sure you can do whatever motivates you exactly just keep doing that una de las cosas que yo estoy aprendiendo este año viajando por el mundo es que igual yo por ejemplo antes estaba muy cerrado solamente hacer máquinas pesas cuando realmente para estar en forma llevo viajando nueve meses y realmente estoy entrenando 34 veces a la semana más crossfit más correr más más elaps no tanto gimnasio estoy manteniendo una forma física muy aceptable y sobre todo que me hace sentir a gusto conmigo mismo por lo tanto no hace falta solamente encerrarse en el gimnasio si nos vemos en que los hizo de natación hacer más elados podemos combinarlo todo y encontrar la forma de nuestra fórmula para disfrutar entrenando nuestra salud que al final lo que tenemos que más es más valioso y que no se compra es la salud o entrenas te cuidas podemos estar nunca saludable así que nada espero que hayáis disfrutado comentando debajo en el vídeo un poco de vuestro feedback lo hemos conseguido ahí quien sueña logra seguiremos demostrando que comerse el mundo no engorda nos quedan tres países nada como siempre ya sabéis a comerse el mundo repiten conmigo a comerse el mundo que no engorda sueña y logra sueña y logra y ah ah ah